Como parte del transcurso de la informatización de la sociedad, ya en Granma, las cabeceras de los 13 municipios poseen la cuarta generación de la telefonía móvil, conocida como 4G. Fuimos una de las primeras provincias que tuvimos ese servicio y bueno, por todos los temas que conocemos de inversiones y cosas, nosotros hemos ido trabajando a finales del 2019, todo el 2020. Ya nosotros a finales del 2020 logramos tener cuatro municipios con cobertura 4G. El proceso ha impuesto de grandes inversiones en medio del complejo escenario de recrudecimiento del bloqueo. Exactamente el 20 de febrero de este año llegaron el equipamiento completo que nos hacía falta para llevar a 4G todas las cabeceras municipales. Logramos instalar ocho radiobases en ese tiempo. Cumplir con el compromiso previsto para abril impuso una sostenida labor. Nosotros creamos grupos de trabajo para en un mes, es decir, el 19 precisamente de marzo, nosotros logramos en la provincia llegar a 4G en todas las cabeceras municipales. Para los granmenses, acceder a las ventajas de la 4G es ya una realidad. Es una ventaja porque tiene mayor rapidez, es decir, el 4G lo que nos da a nosotros técnicamente es un mayor ancho de banda. Ancho de banda quiere decir que nosotros vamos a tener, vamos a percibir en los móviles, por ejemplo, los videos, verlos más nítidos. Se sienten cómodas las personas a la hora de activar el 4G, es decir, es algo muy cómodo. En un mundo interconectado, avanzar en la informatización es garantía en la calidad de vida del pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.